¿Qué es la lluvia de palabras? Estos son todos los poemas que voy a leer, que son cuatro o cinco, son de un nuevo libro que se llama Doble Espejo y el libro tiene, es en realidad la parte que voy a leer no tiene, mucho que ver con el tema del libro, es una parte que es un poco como un paréntesis en todo el libro. Canto de la herrancia Aire de mar que marea los ojos mirando entre nubes, y algo en el viento era ligero y terso y despertaba en mí el ánimo de enamorarme de todo, y como deslumbrado, atropellar prados de silencio en el continuo alegre canto adentro a toda voz. En esos días, el corazón despertaba a diario linchado por un viento inmenso, tiempo en que brotaba candor del fresco sonido de los pasos en la piedra, sabía vertiéndose en acuáticas ramificaciones del cuerpo como hielo, hundiendo sutiles raíces en la fríoquedad del mundo, prosperando hoja a hoja hacia la altura. La tristeza también ardía en la pasión de luz gris y agua lenta, cada vez que el amor, pero no, no el amor, sino lo que en él haya un errante corazón que sueña. Alba de cantos helados, niebla en los espejos de agua aún iluminada por la luna, césped húmedo entre los pies que flotan, serenos de saberse al fin, posados en un nudo insondable vacío, ignorando el sentido del andar y del destino, sólo confiados en la plateada sonrisa de la noche, a la leve tibieza de la aurora tras el cielo que absorbe en su silencio abierto las absortas resonancias del alma inmóvil. Errante corazón que sueña, que no sabe avanzar sin su deriva en la incierta tierra firme que el paso inventa al pisar.